Los expertos aseguran que cada día se extingue una forma de vida en nuestro planeta y muchas de ellas ya lo han hecho antes incluso de ser conocidas por la ciencia. Los kiwis en Nueva Zelanda, junto con el cóndor de California o la foca del Mediterráneo, son ejemplos actuales de especies seriamente amenazadas de extinción. Muchas especies animales viven amenazadas a causa de su reducida distribución geográfica. En muchos casos se trata de endemismos que han sobrevivido durante siglos aislados en ecosistemas insulares y que ahora se ven amenazados por la llegada del hombre y sus animales domésticos. En otras ocasiones, los problemas derivan de la destrucción sistemática de los hábitats, que tiene consecuencias fatales, sobre todo para las especies incapaces de adaptarse a los cambios impuestos por la actividad humana. La superespecialización puede representar una gran ventaja para una especie, pero se convierte en un arma de doble filo cuando las condiciones ambientales sufren el más mínimo cambio. El caso de la gaviota de Audowin es un buen ejemplo. Mientras otras especies son capaces de alimentarse incluso en los vertederos, esta preciosa gaviota mediterránea no ha sabido apartarse de sus orígenes pelágicos y continúa alimentándose exclusivamente de peces, con todas las ventajas y los inconvenientes que esto conlleva. En casos extremos, la única salida para salvar de la extinción a las especies más amenazadas es la cría en cautividad. Este plato combinado lleva fruta fresca, cacahuetes, cereales, legumbres cocidas, lechuga y carne. Todo esto, junto con un complemento proteico y mineral, forma la dieta diaria de estas palomas Goura, originarias de las selvas de Nueva Guinea. El objetivo del Plan Internacional de Cría de Especies Amenazadas es asegurar la supervivencia, por lo menos, en cautividad de los animales más escasos. El trabajo coordinado de más de 400 centros de 60 países permite mantener una población cautiva con una variabilidad genética suficiente para plantear una repoblación si un día la especie llegara a extinguirse de la naturaleza. En ocasiones, la tecnología es imprescindible para trabajar. Como en el caso de los guacamayos jacintos. Estos grandes citácidos originarios de la selva amazónica se reproducen bien en cautividad. Pero la principal dificultad es reconocer el sexo de los ejemplares, ya que ambos sexos tienen un aspecto muy parecido. Con la ayuda de un endoscopio, los cirujanos pueden iluminar las entrañas del animal y observar sus genitales a través de un cable de fibra óptica. Esta técnica ha representado un gran avance en muchos proyectos de cría en cautividad. Sobre todo para las especies más amenazadas. El drill, por ejemplo, es uno de los primates más desconocidos. Esta pequeña cría nacida en cautiverio es toda una esperanza para el futuro de uno de los simios africanos más escasos.